Este sábado se llevó a cabo el primer informe de actividades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtepec, en la que la presidenta del organismo, Zaydaide, Llanjo Enríquez, dio a conocer los resultados alcanzados durante este primer año. Comenzamos con el mantenimiento de las instalaciones para hacerlas totalmente funcionales, para los pacientes y sus acompañantes, con labores de pintura, cambios de losetas, instalaciones eléctricas, sanitarios e instalaciones de aires acondicionados, cortinas antibacteriales y muebles de tabla roca, con recursos recaudados gracias a la participación de 150 personas que amablemente compraron boletos para la Lotería Diz. Nuestro siguiente paso para poder ofrecer terapias y consultas de calidad fue la profesionalización personal a cargo de las jornadas terapéuticas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, CREO, y el curso de Electroterapia y Rehabilitación Física en la Ciudad de Oaxaca, así como también el curso de tapín neuromuscular, organizado por la Academia Internacional de Terapia Física Argentina en la Ciudad de México. Uno de los grandes logros durante este primer año fue la ambulancia equipada que donó el gobierno del estado, con la que han trasladado a varios pacientes a sus consultas. Tener una ambulancia completamente equipada para trasladar a personas de escasos recursos al interior o exterior del municipio, y ser atendidos en los diferentes hospitales según sea su necesidad. La gentileza del gobernador de nuestro estado, licenciado Galvino Cue Montagudo, la presidenta de INFE Estatal, señora Manés Sánchez Cámara de Cuey, el secretario de Salud, doctor Germán Tenorio Vasconcelos, y por supuesto, del presidente municipal, el licenciado Antonio Sácre Rangel, proporcionaron dicho vehículo. Lo más importante, ahora el tiempo en el que se desplaza a un paciente, su estado de salud se puede monitorear con toda tecnología de punta para que lleguen con bien a su destino. Por fin, el DIPSTUS-TP tiene una ambulancia de alta especificación. Otra actividad que destacó Janjo Enríquez fue la campaña Apadrindo una Esperanza, en la que participan 50 personas donando una cantidad de dinero mensualmente para poder obtener recursos y así llevar a los niños que presentan alguna discapacidad a sus terapias de rehabilitación. La presidenta del DIF señaló que, por instrucciones del presidente municipal Antonio Sácre Rangel, están realizando estudios socioeconómicos a las personas que acuden a esa institución con la finalidad de asegurar que los apoyos y servicios sean dados a quienes realmente lo necesitan. Esta política social nos condujo a la entrega de 283 paquetes de pañales para 31 adultos mayores y niños con discapacidad recaudados en el primer pañatón con el apoyo del Cebetis, número 107, el CONALEP número 157, la Escuela Secundaria Técnica número 2, la Escuela Primaria Roberto Colorado y el Centro de Rehabilitación Teletón Oaxaca. Otras campañas fueron la de Defecto Postura y Pie Plano, a la que asistieron 111 niños y niñas de 3 a 9 años de edad, y de la cual surgió un convenio para que un hortecista otorgue consultas dos veces al mes a 337 personas. Mientras que en coordinación con una óptica se entregaron entes graduados a bajo costo a 466 entre niños, jóvenes y adultos. Asimismo, agradeció al senador de la República, Abiel Pérez Magaña, y al diputado federal Samuel Gurrio Matías por haber apoyado en varios momentos a la institución. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.